Había que sacar el partido adelante, obviamente, el volver a conseguir los tres puntos y cambiar esa imagen de los primeros 45 minutos, había que hacer modificaciones y a ver si por esa vía de cambios el equipo tuviera otra postura en cancha. Y bueno, se logró, la verdad que contentos son esos partidos que te sirven mucho, desde lo anímico, de seguir encarando cada partido y saber que lo duro que fue el partido serán los siguientes de la misma manera y tenemos que afrontarlo sin perder posibilidad de demostrar que todo nos cuesta un poquito más, pero ese esfuerzo colectivo nos lleva a estar en el lugar de privilegio y estamos muy tranquilos de llevar el partido como lo llevamos, más allá de que entiendo las urgencias, entiendo las necesidades de que tenemos que estar ganando el partido de los primeros 15 minutos y no tiene que ser así, sino ser más cauteloso y más inteligente para saber llevar los 90 minutos. Pero bueno, hay que seguir mejorando muchas cosas, hay que ver las jugadas, hay que corregir, obviamente, esas jugadas de inicio de partido, si vos recibís el gol en la primera jugada, creo que al minuto te puede afectar mucho más, más allá de que a las siguientes nos terminan convirtiendo el gol, pero bueno, creo que regalamos el primer tiempo, de nuevo nos costó mucho entrar en partido, pero bueno, hay que analizar, hay que seguir buscando la mejora, hay que seguir sabiendo de que cada partido es un desafío para nosotros, hay que tener calma, creo que hoy es un resultado muy importante para nosotros y esperar qué sucede con los demás resultados en base a lo que va a pasar el fin de semana, pero nosotros tenemos que ir partido a partido.